Hola, me llamo Juanita Donato y estas son las noticias más importantes del día en el EPTV esencial. En primer lugar, las movilizaciones de mañana en Manizales saldrán desde cuatro puntos para llegar hasta fundadores. El Comité Departamental del Paro anunció que se sumaron a la convocatoria del Comité Nacional con la toma mañana de las ciudades capitales. Moisés Gallego, miembro del Comité Departamental, explicó que habrá cuatro puntos de concentración desde las 10 de la mañana de forma simultánea. Luego los manifestantes saldrán hasta un solo lugar de encuentro que será fundadores. Terminal de transporte de Manizales a media marcha por bloqueos en las vías del Eje Cafetero y del Valle del Cauca. Después del 28 de abril y 18 de mayo, que fueron las dos semanas más fuertes de bloqueos entre Manizales y Pereira, el promedio de pasajeros diarios bajó entre 2.000 y 2.200. La terminal espera que se normalicen las operaciones, ya que desde la semana pasada se abrió de nuevo la vía Pereira. Por ahora no hay despachos para Cali porque todavía hay bloqueos. Camilo Vallejo Giraldo renuncia a la gerencia de la Corporación Cívica de Caldas. La Corporación Cívica de Caldas informó este martes que Camilo Vallejo Giraldo deja su cargo como gerente. En un comunicado explica que el 4 de mayo Vallejo Giraldo notificó su decisión a la Junta Directiva y la renuncia se oficializó ayer. El abogado especializa en Derecho Constitucional y Magíster en Periodismo agradeció la confianza y el acompañamiento que recibió por parte de los donantes de la Junta Directiva y del equipo ejecutivo durante los cuatro años y medio que estuvo al frente. El 11 Caldas se prepara con 25 jugadores. Sobre la grama del Bosque Popular y el Prado trabajó el 11 Caldas ayer por la mañana. 25 jugadores. Hace siete días se preparan bajo la orientación técnica de Eduardo Lara para la Liga 2, que arrancará una vez finalice la Copa América. La lista oficial de los convocados no se conoce. El club no le ha hecho oficial en sus plataformas. Jugadores y técnicos no están autorizados para dar este tipo de información y Julio César Orozco, jefe de prensa del club, dijo desde la semana pasada que no tenía la lista. Festival Internacional de la Imagen de nuevo online. La imagen vuelve a llevarse las miradas desde este lunes cuando comenzó la edición 20 del Festival Internacional de la Imagen, que este 2021 tiene como tema central interespecies, interacciones emergentes en diseño, arte y ciencia. Hasta el viernes, el público por segunda ocasión navegará por la programación de manera virtual, para disfrutar de conversatorios, talleres, exhibiciones, conciertos, puentes y paisajes sonoros, ingresando a la página web festivaldelaimagen.com. Incentivos culturales contará con 215 millones. 30 reconocimientos entregará la Secretaría de Cultura de Caldas a quienes clasifiquen en la convocatoria de incentivos, programa de la triada de la cultura de Caldas, que contará con un presupuesto de 215 millones de pesos. La convocatoria abrió el pasado viernes y cerrará el próximo 19 de junio a las 3 de la tarde. Y eso fue todo por hoy. Recuerda que si quiere conocer más de este y otras noticias, lo invitamos a leer la versión impresa de La Patria o ingresar a lapatria.com. Nos encuentran en Facebook como La Patria Manizales, en Instagram y Twitter como La Patria Com. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias por ver el video.